amigos un nuevo vídeo y arrancamos con las caras no con las caras ahora con los kits estamos con el kit de la super liga australiana la alic arrancamos con kits local y visitante de la ida linda camiseta la roja local y visitante linda las dos del brisbane roar el marín si el melbourne victory local y visitante vamos a ver también después la liga coreana había gente que la estaba pidiendo vamos a tratar de que llegue a la mayor cantidad de gente que está pidiendo que pueda ver sus camisetas local y visitante puma local y visitante del newcastle jets si no me equivoco señor castell jets vamos al part glory y al cine el club local y visitante marca macron local y visitante ander armar del signi wanders y el wellington phoenix local y visitante local y visitante del wellington vamos al western united y así termina la alic la linda camiseta está me gusta esta local y visitante bueno ya la vimos del adelaida united del alic hyundai nos vamos a ir a la liga de corea nosa república de corea y vamos a ver en la cali 1 el jagu y el seúl local y visitante el gang wong y el young young local y visitante local y visitante local y visitante bravo young young pasamos al incheon y el jeju local y visitante marca hammer local y visitante el jeju local y visitante tendría que tener alguna champions sigla tiene pez pero bueno una champion asiática tendría que sumar más equipos asiáticos algún que otro africano y si suman a libertadores como se comenta como lo que estamos esperando todos estaría estaría piola que haya un poco más de el fútbol mundial más equipos del resto del mundo dentro del juego sobre todo un buen puñado de equipos importantes de asia y de américa señores también hasta que llegamos con la liga de corea y la de australia no se dejó su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y no también un próximo vídeo acá en flotas puto como yo